Increíble señor, la arbre dominicana es vendida internacionalmente como un punto turístico, pero no un punto turístico de vacaciones simples, sino de consumo de sustancia prohibida. Y cuando digo que es vendida de esta manera, no me refiero al hecho de que simplemente por pertenecer a Latinoamérica, y que somos un país en el Caribe donde al ser tercermundista cualquier persona pudiera inferir que puede encontrar cualquier sustancia prohibida de drogas sin ningún flagelo, sino que de alguna manera se está vendiendo la idea, exponiendo de que en Dominicana se puede consumir sin temor, sin ningún temor porque somos un narcoestado. Esto lo deja claro, ¿no?, un video que hiciera el youtuber Sasa. Sasa. Sasa es un youtuber que es una suerte de Capricornio TV, pero italiano. Él se caracteriza por visitar lugares peligrosos, lugares donde hay del bajo mundo, de este tipo de negocios, y los presenta en su video de YouTube. Particularmente en la República Dominicana fue recibido, él fue específicamente a la Ciénaga. Allá fue recibido por los moradores, por los buenos y los malos. Los buenos son los moradores normales, habituales. Inclusive, aparece un señor ahí que le da entrenamiento deportivo a los jóvenes para que no caigan tan rápido en el vicio de las drogas. Pero también fue recibido por un grupo de personas, entre ellos su contacto, que vive en ese mundo del consumo y la venta de sustancias, en un punto de drogas. Pero yo primero quiero que ustedes vean de sus propios ojos el video y escuchen, porque sé que esta cobertura de ese punto de droga no ha sido vista por muchos dominicanos, por lo menos los que no consumen drogas, no lo han visto de esta forma. Y él tuvo no solamente la osadía, sino la facilidad de darle cobertura y en qué contexto. Vean. Estoy en un punto de venta, un poquito alejado de donde estábamos antes de la última toma. Obviamente no puedo enseñar ninguna cara. ¿Lo veis? Está súper bien organizado, porque hay aquí la bolsita para dividir las cosas. Aquí, para pesar, dinero, dinero que es de un día, unas horas. ¿En cuánto se puede hacer esa pasta? La minuta. Aquí vemos que hay un poquito de hierba. Esta es la regular y esta es la creepy. Y esta es creepy. ¿Vale? Y esta, perico. 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 Que es un poco la rascada final de la cocaína, de todo el proceso. No, 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 porque yo lo voy sacando por parte. O sea, que a veces se van sacando por parte para conocerla a todos los mercados. Vale. ¿Cómo dirías que es la calidad de la cocaína aquí en República Dominicana? ¿Está buena o...? Oh. Uno siempre trata de conseguir lo mejor. Claro, claro. ¿Hay muchos clientes que son turistas o es solo gente aquí, de la zona del barrio? Vienen de todos los lados, hombre. De todos los lados. Vale. ¿No tienes miedo a hacer esa tipología de trabajo que te pillen, sabes, o que te metan preso? Estoy abierto, manito. Aquí se le paga hasta los bomberos. ¿Sí? Hasta los bomberos se le paga. Vale. Lo dejamos aquí trabajar tranquilo. Dice que se pagan hasta los bomberos. Entonces es una organización que sabe moverse y está todo organizado. Nadie molesta a nadie. Cada uno hace lo suyo. Seguimos. Ustedes pudieron ver y escuchar ahí la cobertura que le dio Sasa. Los invito a ver el video completo para que se horroricen al igual que yo. La cobertura tan abierta que le da, donde se evidencia que la persona que está ahí, el joven que está vendiendo las drogas, en el punto de droga, porque hay redundancia, en la ciénaga, atención autoridades dominicanas, está tan contento, tan cómodo haciendo el video porque tiene el total convencimiento de que no va a pasar nada. Y esto no solamente representa una bofetada ante la supuesta lucha en contra. De la criminalidad, las drogas y el avance que hemos tenido. Porque esto no es nuevo. El tema de los puntos de droga no es de ahora. Eso tiene años así. Pero hemos tenido en los últimos cuatro años en el gobierno del presidente Luis Abinadero un apogeo importante y se ha vendido que nunca antes se había combatido tanto el microtráfico y el narcotráfico. Nunca antes se había tenido tantas drogas a la hora de la importación y la exportación de comisado esta sustancia y nunca antes se había trabajado en contra de la criminalidad como ahora. Inclusive el presidente se reúne todos los lunes a buscar informes cada vez más positivos. Sin embargo, aquí tenemos un microtraficante hablando de que le paga hasta a los bomberos. De que le está tranquilo que eso que nos presentan a nosotros todos los lunes es un bulto porque ellos siguen trabajando igual pagándole a las autoridades que supuestamente están trabajando. ¿Qué informes que le muestran al presidente los lunes ahí? Será el informe de cobros que le han hecho a personas, a individuos como el de este punto de droga. Y yo soy muy enfático en eso porque voy a detallarle lo siguiente. Cuando un país es dominado por el narco, que se le considera narcoestado, hay muchas aristas, hay muchas posibilidades, pero hay cinco puntos importantísimos que tenemos que tomar en consideración para poder identificar si estamos ante un narcoestado o en camino a un narcoestado. Yo tengo aquí anotado, primero tenemos que validar si la corrupción es extensiva. Si los altos niveles de corrupción en todas las ramas que hemos estado viendo, no solamente en la política, facilitan el hecho de que pueda existir ese tipo de organizaciones y evidentemente sí, porque si tenemos una inversión cuantiosa en la reforma de la policía, miles de nuevos agentes, una academia nueva que se está alquilando, un hotel inclusive para entrenarlos. El presidente de la república se reúne todas las semanas con la comisión completa que batalla en contra de la criminalidad. Se supone que esto debería estar mermando. Al revés, sigue funcionando igual. Tenemos los niveles de la violencia y el crimen, que supuestamente, según los informes, han ido bajando. Pero la percepción, cuando usted hace una auditoría visual de la situación, la gente ahora tiene más temor. La gente ahora se siente más vulnerable. Ahora estamos viendo atracos más o igual que antes. La economía ilícita está presente. O sea, usted puede constatar que así como dice este vendedor, las autoridades que están supuestas a combatirlos, lo que están es ilícitamente cobrando su comisión por dejarlos operar. Tenemos influencia política en este mundo de criminalidad. Existen líderes políticos, funcionarios metidos en esto. Miguel Gutiérrez, Yamil Abreu. Tenemos ahora el caso de Pilarte, que fue condenada. Miki López y otros, que se habla de una lista de 20 extraditables donde está otro diputado del mismo partido de gobierno y más. Lleva en el caso Falcón, etcétera. Evidentemente hay una influencia política, ¿verdad? Vinculada al narco que de alguna manera ha adquirido más poder en los últimos cuatro años. Y por último, el último, el punto número 5. Si existe debilidad de alguna manera en el Estado de Derecho, si usted ha percibido, si usted ha visto, si usted se ha enterado de que en el marco de la legalidad funciona más el tráfico de influencia, la compra de decisiones políticas, si las denuncias del lawfare que hemos estado viendo en la República Dominicana son ciertas o no, si motiva más a un ministerio público y a un juez el tema de una vendetta personal, de una tendencia política o de cercanía que el mero hecho de impartir justicia. Si usted está detectando todo eso, entonces, evidentemente, esto que vemos en ese video de este youtuber es una consecuencia y una demostración fehaciente de que hemos fracasado como país en la lucha contra el crimen organizado del narcotráfico, de que estamos ante los vestigios de un narcoestado, no solamente porque el partido de gobierno se haya doblegado a la inversión del narco o a la inminución de estos empresarios, por llamarlo de alguna manera, en la política, sino por la oficialización de su estructura ante las autoridades que, como bien dice este señor, no solamente funcionan con ellos y les cobran para dejarlos operar, sino que existen la confianza y venden a través de las redes sociales, mercadean un destino turístico con tantas facilidades, tantas facilidades de adquirirla, de consumirla y con tanta confianza de que las autoridades mismas son las que aúpan este tipo de comercio ilícito en torno a las drogas en la República Dominicana. Y yo me pregunto, yo me pregunto, ¿Tolentino le pondrá el reloj ahora a este punto de drogas? Necesitaremos que Tolentino le ponga el reloj para que fallan y los desmantelen. Cuando los desmantelen, ¿lo van a buscar a él, lo van a meter preso o lo van a matar o van a ponerlo a hablar a cuáles son esos hasta los bomberos que él le paga para seguir hacia la policía buscando? Porque evidentemente ese video lleva más de un millón de vistas en el canal de Sasa y los videos de Capricornio TV tienen millones también de reproducciones. La diferencia aquí es que Capricornio lo enfoca desde un punto de vista más humano por el tema de cómo viven esos delincuentes ahí retirados o en el mundo de los consumidores y no directamente del comercio ilícito exponiendo a los comerciantes de las drogas y a las autoridades. No, eso se atreve a hacer lo Sasa porque él grabó y se fue, no es de aquí. Fíjense cómo, para concluir, el Estado de Derecho aquí tiene un problema, un individuo dominicano amenaza al presidente, lo apresan y le cantan un mes. Eso está bien, porque habló en contra del presidente y es reprochable. Pero hay una haitiana, nacional haitiana, que lo ha amenazado no una y dos, como cinco veces y está aquí en el país y no ha pasado nada, no se busca. ¿Por qué? Porque no van a irrespetar la agenda que tiene el país, el gobierno, conjuntamente con la agenda internacional en favor del pueblo haitiano, en contra de los intereses dominicanos. Entonces usted podrá ponderar si tenemos o no una debilidad institucional en el país que le da pie a este tipo de actuaciones. Hasta aquí los dejo, los invito a comentar, darle me gusta, compartir, pero suscríbase, suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente y yo lo comparto.